Nueva ley china apunta contra sanciones de Estados Unidos. La ley surge cuando el gobierno del presidente Xi Jinping está rechazando los esfuerzos de Estados Unidos para cortar su acceso a la tecnología para fabricar chips de computadora avanzados y los esfuerzos para reducir la dependencia de los proveedores chinos. Cuando la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, concluyó su reciente viaje de cuatro días a China, calificándolo de productivo, la tinta apenas se secaba en la nueva ley de relaciones exteriores china, que parece tener como objetivo contrarrestar las sanciones comerciales de Washington. El día antes que el proyecto de ley entrara en vigor el 1 de julio, la agencia oficial de noticias Xinhua de China citó a una persona no identificada a cargo del Comité de Trabajo Legal del poderoso Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, que dijo, el sistema legal de China relacionado con el exterior todavía tiene algunas deficiencias, especialmente en términos de salvaguardia de la soberanía nacional, la seguridad y los intereses de desarrollo. Todavía hay muchos vacíos legales. La nueva ley tiene como objetivo cerrar esas brechas enfatizando el derecho de Beijing a tomar las contramedidas correspondientes contra actos que violen el derecho y las normas internacionales y pongan en peligro la soberanía, la seguridad y los intereses de desarrollo de China. La ley surge cuando el gobierno del presidente Xi Jinping está rechazando los esfuerzos estadounidenses para cortar su acceso a la tecnología para fabricar chips de computadora avanzados y los esfuerzos para reducir la dependencia de los proveedores chinos después de que la pandemia mundial reveló las consecuencias de interrumpir la cadena de suministro. Einar Tengen, un comentarista de asuntos económicos y políticos estadounidenses de Beijing, dijo que la ley proporciona esencialmente una base legal para que China contrarreste las sanciones emitidas por Estados Unidos y otras naciones. Quieren señalar a su manera que ya tenían suficiente porque después de anunciar esto, unas horas más tarde estaban hablando de eliminar las exportaciones de galio, dijo Tengen, refiriéndose al anuncio de Beijing del 3 de julio de que restringiría las exportaciones de galio y germanio, materias primas clave ampliamente utilizadas en semiconductores y vehículos eléctricos. Agregó que solo hay un párrafo en la nueva ley que en realidad es nuevo y otorga autoridad específica para responder por razones de seguridad nacional. Es más, una señal para Estados Unidos de que dos pueden jugar este juego. Sui Shenzhou, profesor de la Escuela de Estudios Internacionales Joseph Carvel de la Universidad de Denver, también dijo que la ley contiene pocas novedades. En realidad, sistematiza y legaliza el pensamiento diplomático de Xi Jinping hasta cierto punto. Es una propaganda externa para fortalecer el poder blando de China, describiendo a China como un importante país responsable en el mundo y presenta sistemáticamente a los llamados intereses fundamentales, el comportamiento diplomático y los principios de China, dijo Zhao. China es actualmente el mayor productor de galio y germanio, representando el 94% y el 83% de la producción mundial, respectivamente. Tienen una amplia gama de aplicaciones en pantallas optoelectrónicas, comunicaciones, láseres, detectores, sensores, energía solar y radar. Xu Yueting, portavoz del Ministerio de Comercio, dijo que los artículos relacionados con los dos metales tienen uso por igual para fines militares y civiles y que es una práctica internacional implementar controles de exportación sobre ellos. La normativa entrará en vigor el 1 de agosto. Los expertos que deseen iniciar o continuar exportando artículos relacionados con los dos metales deben solicitar una licencia del Ministerio de Comercio de China e informar los detalles de los compradores extranjeros y sus solicitudes. Hu Xijin, el influyente ex-editor en jefe del Global Times, dijo en la plataforma Weibo de China, similar a Twitter, la jurisdicción china contra las sanciones, la interferencia y el brazo largo por parte de ciertos países requiere esta ley y definitivamente aumentará el precio para que Estados Unidos y sus aliados violen los intereses de China. The Global Times dice que con la ley China está marcando un hito significativo ya que es la primera ley fundamental e integral de relaciones exteriores que tiene como objetivo corregir las lagunas en el Estado de Derecho en asuntos relacionados con el exterior en medio de nuevos desafíos en las relaciones exteriores, especialmente cuando China se ha enfrentado a frecuentes interferencias externas en sus asuntos internos bajo la hegemonía occidental con sanciones unilaterales y jurisdicción de largo alcance. Zhao dijo que la nueva ley está dirigida principalmente a la población nacional. Los estadounidenses no la aceptarán. Se ha hablado mucho sobre la iniciativa de desarrollo internacional de Xi Jinping, las iniciativas de seguridad internacional y la iniciativa de la franja y la ruta. Y no hay nada nuevo para Estados Unidos. El gobierno chino se ha quejado durante mucho tiempo de que Estados Unidos usa las sanciones económicas para la diplomacia y dice que aprobó la ley de sanciones extranjeras en el 2021 para contrarrestar las sanciones extranjeras contra empresas e individuos chinos. Sin embargo, China también utiliza con frecuencia sanciones económicas para ejercer presión política sobre países como Australia, Canadá, Corea del Sur y Lituania. La actual guerra de procesadores entre China y Estados Unidos es un ejemplo de cómo ambas naciones emplean sanciones. En octubre del 2022, el Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció controles de exportación de equipos de fabricación de procesadores y semiconductores avanzados a China. En mayo, el gobierno chino anunció la prohibición del gigante estadounidense de chips Micron, diciendo que causaba un riesgo de seguridad significativo para la cadena de suministro de infraestructura de información crítica de China. Eso siguió al anuncio de Beijing en febrero de sanciones contra dos fabricantes de armas estadounidenses, Lockheed Martin y Raytheon Technologies, por suministrar armas a Taiwán. Incluida la prohibición de que las empresas chinas hagan negocios con ellos. Recientemente se informa que la administración Biden se está preparando para restringir que las empresas chinas utilicen los servicios de computación en la nube de Estados Unidos. Si se adopta, la nueva regulación podría requerir que los proveedores de servicios en la nube de Estados Unidos, como Amazon y Microsoft, obtengan una licencia del gobierno de Washington antes de proporcionar servicios de computación en la nube que utilizan procesadores de inteligencia artificial avanzados a los clientes chinos. Esto está enviando una señal clara justo antes de la visita de Yellen a China, dijo Tangen. Estados Unidos va a mantener a las empresas chinas fuera de la nube. La brecha, señaló, está causando una división entre los países en términos de tecnología. En este momento no creo que Beijing cuente con cambiar la mentalidad de las élites de Washington, dijo Tangen. A lo que están apostando ahora es a que la comunidad empresarial que tiene interés en China no tendrá un mundo desacoplado. A todas las empresas estadounidenses les costará una enorme cantidad de dinero trasladarse a otros países o dentro de Estados Unidos para hacer la misma cosa. Zhao cree que la ley no hace mucha diferencia. Cuando salió por primera vez la gente no podía entenderlo, dijo. Pero el calor pasó en unos dos días. Y ahora no hay muchos discutiéndolo. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!